Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarandí del Sí, todo útil y camedur. Amigas y amigos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana. Estamos nuevamente para informarles a través de Noticias del Sí. Estos son los adelantos de hoy. Noticias. Hay que dirles que nunca han tenido un aporte positivo para la sociedad. Nosotros lo que hacemos es gobernar, dijo Lube Arriaga. Sarandí del Sí será sede de dos fechas del Regional de Motociclismo. Solo el viernes 15 no habrá el servicio de recolección de residuos en el municipio de Sarandí del Sí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 3x4-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. En Camedur. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Días atrás, Edil Rizzo, en la media hora propia de la Junta Departamental, hizo mención al municipio de San Anidensí, criticando el estado de las calles, de los badenes, y que Luba Riega le estaba sacando las castañas del fuego a Vidalil, atendiendo la caminería rural. En las últimas horas, tuvimos la posibilidad de entrevistar a Luba Riega y lo consultamos acerca de este tema. Ayer diré que nunca han tenido un aporte positivo para la sociedad. Nosotros lo que hacemos es gobernar, dijo Luba Riega, al ser consultado acerca de las críticas efectuadas por Rizzo en la Junta Departamental. Agregó que le gustaría que estuvieran más cerca del consejo para hacer aportes y que está abierto a las críticas. No puedo evitar preguntarle, ya que lo tengo aquí, hubieron críticas por parte de Edil Rizzo a la gestión municipal, a las calles, incluso se mostraron fotos, y dijo que usted le estaba sacando las castañas del fuego a Vidalil, trabajando en la caminería rural. ¿Qué tiene para decir? No, le sacamos las castañas del fuego a los productores rurales que estaban pasando muy mal, los caminos estaban muy mal. Nosotros lo que hacemos es gobernar, utilizar los recursos que tenemos para tratar de abarcar la mayor superficie posible. A mí me gustaría que hubiesen más aportes justamente de los Ediles, en este caso nunca concurre al consejo, nunca ha tenido un aporte positivo para la sociedad, eso creo que es lo que tendrían que hacer. Pero siempre escuchamos mucho la crítica. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, bueno, tratar de llegar a esos caminos que estaban olvidados, por donde transitan muchos niños, por donde transita la policía, productores rurales. Y nada, seguir trabajando, escuchando, pero repito, creo que es mucho más valioso a veces estar cerca del consejo, poder hacer aportes, y eso creo que es lo que vale. ¿En qué condiciones están los badenes, teniendo en cuenta que no hemos enterado? ¿No ha llegado, en concreto, como que se han constatado algunas fallas en alguno de ellos? También, bueno, están para ver, los invito a recorrerlos, los badenes la verdad que han quedado muy bien. Hay badenes que tienen pequeñas fisuras que son normales del tiraje del material, estuvo la ingeniera mirándolos, pero los invito a recorrerlos, la verdad que están muy bien. Las calles que tienen hoy en día badenes han mejorado muchísimo, y bueno, también ha habido alguna crítica por ahí, a veces yo creo que es el desconcierto de un trabajo que se realizó con mano de obra propia, en un tiempo récord, y que quizá la expectativa era otra, quizá, lamentablemente, por ahí hay gente que quiere que las cosas vayan mal, y la verdad que, bueno, los badenes han quedado muy bien, sirven para que el tránsito hoy en día en esas calles aumente muchísimo, y bueno, sobre todo que los vecinos circulen por calles en condiciones, ¿no? ¿Cuándo se comienza a trabajar en las calles de San Andrés, y ya tienen alguna fecha? Bueno, de hecho, ayer ya tuvimos la apertura de la primera licitación, de cordón cuneta para Mevir 1 y 2, había 10 millones de pesos otorgados a esa obra, las 12 empresas cotizaron algo más, hay una empresa que cotizó algo así como 12 millones, y la otra 14, seguramente va a haber una reasignación de cuadras para que el monto disminuya, lo importante es que, bueno, que Mevir 1 y 2 seguramente en breves comienzan las obras para conformar esas calles, son calles que tienen mucho arrastre, pero bueno, se empieza a trabajar pronto en San Andrés y también lo que va a ser el asfaltado de muchas calles céntricas, también se está hablando con OCE para poder arreglar primero abajo y que después no tengamos problemas, porque todos saben que hoy en día tenemos muchas roturas por parte de caños que están en mal estado. Para almorzar o cenar, la sazón. Exquisitas pizzas con muzarela, con la variedad de gustos que tú prefieras, o nuestra pizza loca, una locura de sabor. Además, sándwiches calientes, painá de garbanzo, chivitos al plato, milanesas pastas y deliciosos postres. Todo elaborado con las máximas exigencias de higiene y calidad. La sazón, en Avenida Petrini frente a Camedur, o en tu hogar por el Telepizza, 099-498-932. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza. Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del sí. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Del 15 al 17 de abril, vuelve el hipismo a San Andí del sí. Vuelve el raíz Néstor Lutegui sobre 60 kilómetros y un premio al ganador de 105.000 pesos. Además, sábado a la tarde en pista, raíz de 7 kilómetros con 40.000 pesos al primero y 8 kilómetros con 80.000 al ganador. Domingo a la tarde, 6.400 metros con 30.000 pesos al primero y la primera edición del Canario Lino González sobre 12 kilómetros y con 100.000 pesos al ganador. Y bailamos el viernes con Martín Piña. El sábado, sonido profesional. Y el domingo, luego de la entrega de premios, La Auténtica. Organiza Club Sarandí de Sarandí del sí. Diversión asegurada. Bien, seguimos ahora con otros temas. Sarandí del sí será sede de dos fechas del Regional de Motociclismo. Pilotos de todo el país estarán presentes los días 28 y 29 de mayo aquí en La Pista, contigo La Villa Hípica. Se va a hacer dos fechas del Regional Centro. O sea, la pista ya fue aceptada por la Federación y nos dieron dos fechas del Regional Centro. Así que ahora para mayo, 28 y 29 de mayo, es la primera fecha. Allí vienen corredores de todo el país. Es de todo el país. Esto es de todo el país. Vienen corredores de todo el país. ¿Y va a ser en la pista contigo allí a La Villa Hípica? Sí, en la pista que se hizo allá, la pista nueva que hizo la Intendencia. Se va a hacer ahí. Y bueno, está invitado todo el mundo. ¿Otú? No. ¿Qué reglamentos hay que tener en cuenta? Digo, si alguna persona quiere participar de estas pruebas. Bien, para participar tenés que hacerte el carnet de alto riesgo y sacarte el carnet de piloto. No podés correr si no tenés eso. Y bueno, todas las medidas de seguridad, ¿no? Cascobota, todo eso. Y después es el Campeonato de Mecánica Nacional. Son las motos de calle adaptadas para correr. Y bueno. Habitualmente ustedes que corren en todos lados, digo, ¿cuántos corredores se puede contar en esa jornada? Bueno, en total una carrera con pocos pilotos andan los 300 pilotos. Más o menos ahí. De ahí para arriba. Vienen de todos lados, ¿no? De toda parte del país. ¿Qué características tiene la pista nuestra? Bueno, la pista nuestra es una pista nueva. Le hicimos a gusto de nosotros. Tiene partes rápidas, partes trabadas. El predio es muy lindo, es amplio. Que hemos andado en la vuelta, en los alrededores y muchas pistas no tienen ese predio para estar tan lindo, vamos a decir. Así que creo, tenemos buena expectativa que va a andar bien. ¿Qué características tiene la prueba para aquellos que no conocemos? Digo, ¿cuántos kilómetros se corren? Digo, ¿qué características tiene? Eso se corre 8 minutos más 2 vueltas, es cada carrera. O 10 minutos más 2 vueltas, ¿está? Este... Y son 2 mangas. Cada categoría corre 2 mangas, o sea, 2 carreras. Son 15 categorías que hay, más 2 invitadas, o sea, que son 17 categorías que van a venir, que vamos a tener. O sea, que todo el día carrera. Arranca desde las 9 de la mañana, más o menos hasta alrededor de las 5 de la tarde. Es todo, todo, todo carrera. Para que quiera presenciar, ¿tiene algún costo la entrada? ¿Cómo se va a hacer? Sí, la entrada va a ser de 250 pesos. Tenemos las miras que vamos a alargar promocionales. Y la entrada sirve tanto para ver las prácticas del sábado y la carrera del domingo. O sea, la entrada es para el sábado y el domingo. ¿Y a los competidores se les cobra alguna inscripción? Sí, eso sí. Pero eso es por la federación, no. Los competidores tienen que abonar a la federación. Lubricantes móvil, el Mecánica JG, de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Arandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y autífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Arandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variada en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel, cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Digamos además que desde la organización se está trabajando en solventar los gastos que evidentemente tiene una fiesta de estas características. Para eso se está recurriendo al aporte de los comercios locales. Sí, por supuesto. Todo tiene un costo bastante elevado. Todo lo que es ambulancias, lo que es los trofeos, todo eso, hay que pagarlo. Entonces reunimos, tratamos de conseguir propaganda, publicidad con la gente de acá de Sarandino. Todo lo que es comercio, que se han adherido y han colaborado todos muy bien. Y el resto que quiera colaborar, estamos abiertos a que puedan hacerlo. Con esa plata intentamos cubrir todo lo que es gastos, ¿verdad? Que no son pocos, por supuesto. ¿Con quién se tienen que comunicar si es así que quieren colaborar? Bueno, por comunicarse. Se pueden comunicar con Javier García, se pueden comunicar con Hugo Correa, se pueden comunicar conmigo en el taller, allí. No hay problema. Cualquiera del grupo, de los gurises que vamos los fines de semana a la pista y que están en el grupo moviéndose, se contacta con cualquiera y enseguida aceptamos todo lo que es colaboración de los comercios. Están las puertas abiertas. Bien, ya en el final les comentamos que solo el viernes 15 no habrá recolección de residuos domiciliarios. Así lo comunicó la Intendencia de Durazno en las últimas horas y lo ratificó el municipio de San Andí del Cí. El resto de la semana de turismo, los servicios de recolección se realizarán en forma normal. Se está exhortando a la población, por ese mismo caso, tratar de evitar sacar los residuos domiciliarios el día viernes 15 que, como decíamos, no se realizará este servicio. Nos vamos, mañana estamos nuevamente aquí para seguir informándoles a través de Noticias del Cí. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del Cí fue una presentación de ANCAP Sarandí del Cí. Todo útil y CAMEDUR.